De poquito en poquito Si No hay ruina Luego luego perro Es la H, verdad? Es la H, si Uy, Hirbilly, no? A la derecha, tuya Uy, no se mueve la perra de la La Sarina, a ver si no la tiran ¿Por qué te largas? ¿Por qué va para allá el perro? La Sarina no se mueve, eh? Ojito, porque hay que apurar ¿Sigue el rastro o no? No, está acá conmigo Motor del medio Pues en medio, en medio no hay motor, creo No, no hay motor En medio Nada más está en el que estoy Voy a un cuarto Un motor que está por la casetilla Pegando casi que en medio A un lado de una camioneta Orof No te persigue la perra en medio, verdad? No, 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 no Todavía, todavía Ah, no puede ir, pero me pasó Casi me la encuentro de frente Por culpa de la perra Nada más voy a hacer el de acá No puede ir a ayudarte Dolor, sí Ambiente, que la perra corre en medio Porque es donde más tiempo puede sacar Mira, a esa se mueve la Sarina Ya le estamos dando el de acá ¡Fuch! ¿En serio o no? todavía, todavía, Fargas, grasa, déjame aguanta, Pecha, aguanta eres un desgraciartis, ese eres un desgraciartis ay, bola, Sarina, no digas, Sarina, ¿cómo la tiraron? se quedó aquí en un ratotote alguien, quietecito en una esquina yo estoy zafando un tótem si trajera, si trajera para zafarte el gancho, ah, te voy a llevar al centro, hija, no te trajo este gancho ¿o sí? voy a llevar ahí, dote con un body, ¿te salvas? no, 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 vete, vete, vete va a perseguir a mí, así que tienen que ir a bajarte te sigue al rastro, sí dime si va a la otra, Pecha, yo estoy hasta el otro lado aquí está me dejó, creo que te va a campear o... no sé, creo que veo la otra que está aquí a mi lado sí, la va a pegar voy a tirar el palé yo estoy cerca también, pero si no te da la motor, King el asesino está aquí conmigo, eh, aguas, atrasito de mí en serio, te va a campear el perro, ah, la persigue que se la lleve, ¿te bajo así o...? no, aguanta, aguanta, a ver si le pega o se la lleva, no sé aguanta, aguanta, la sigue buscando yo me estoy acercando lo más que puedo ya va corriendo hacia el centro uy, la va a tirar, la va a tirar uy, es que no se lo lleva ya vas a forcejear, maldita sea bien, pues ya se fue pa' ya internas es que hay un porro, no no, no no, no, no... tiene de regreso, Pircha a ver si me ve y me lo llevo no, va por ti, cuidado, hijo de perra refill haz que hago rueda, maldita sea no está buscando a los lockers, mira l-ch-ch-ch-ch le estoy haciendo... burla pa' que venga por mí ¡Ahí no viene! ¡Ya me viste! ¡Hijo! ¡Uh! ¡Corre, corre! ¡Corre, perra, corre! Ahí tienes un palé ahí, luego, luego. Sí, pero me dejó, me dejó igual, ¿eh? Te sigue, perro. Te di tiempo, no pude darte más, perro. Eres un puerco, un puerco porcal. Hay que hacer motores porque va a campear a la pircha, lo va a tonelar gacho, ¿eh? No sé si puedas intentar hacer algo, pero... Ahorita yo me arriesgué un buen, me le pegué a la pircha y me quise dar con la sierra, pero lo falló. ¡Hijo de perra! ¡Ah! ¡Hija de la mierda! ¡Hagan motores y no, perros! ¡Ah! ¡Tírele, tírele! ¡No más! ¡No me deja! ¡Es que no me deja, güey! El hijo de la luz, el hijo de perra, aparte. Body block sí me zafo, body block sí me zafo. Uh, no estoy cerca, perro. ¿Dónde te lleva? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí no más! ¡Güey! ¡Estoy ahí puesto! Córrele a mi broda, córrele. ¿Te bajo de una vez o no, perro? Aquí ya me va a bajar otro perro. ¡Ahí, hijo, a ver, se nos regresa! ¡Te va a tonelar, es que te va a tonelar el hijo de perra! ¿Ya se regresó? ¡Ahí va de regreso! No, según yo no. ¡Ahí va de regreso! ¡Pero mira, me puso el otro! ¡Ahí va de regreso! ¡Ahí va de regreso! ¡Ay, mataron el pinche piedra! ¡Viene por mí, viene por mí, viene por mí! ¡Bueno, que no me dio! ¡Desgraciado! ¡Ahí va de regreso! ¡No, ya no hay una! ¡Pero me dio broma! ¡Ya, ya me pongo! ¡Ya, ya me pongo! Hay motor acá a la derecha. No sé si hay uno adentro de la cosetilla. ¡Ah, ching! ¿Ya lo dejó? ¡Ja! ¡Persigue al rock, no! ¡Sí! ¡Uy! ¡Sí! ¡Uy! ¡Sí! ¡Me persigue, me persigue! ¿Pueden quedar motores de este lado? Eh, no. Este es el último. Lo adelantamos y a ver si lo deja a toque esta perra. A ver si puedes traerlo hacia el otro lado, perro. Para que nos deje hacer motores allá. Dale. Me cae por la cosetilla. A ver si puedes. ¡Me lo voy a llevar! ¡Me lo voy a llevar! Todavía no se puede curar este perro. Pistela. ¡Pistela! ¡No! ¡No! ¡Pistela! ¡No! el rock de este lado si ya vi que ya llego para aca fue en este momento que se sabía que se me mierda estoy en pales mierda no hay nadie no estoy en palesito bueno acaben motores uy ahí va para ustedes no me les amo como nadie eh cuidado es neta que estas asi de loco maldito jaja que hizo se paso enfrente de mi teniendo yo un palo enfrente se lo tire y bajé al rojo no, la rebué me falta un cuarto de motores del otro lado me voy regresando al otro ya creo que acabo y voy a entrar para acá ahora aquí tengo una puerta, no sé dónde está la otra La otra esta aca Se lo dejan a Sarina Se va a matar el perro Sarina loca No se lo salen Sigue la puerta Sigue la puerta Ve a la puerta Oh ya me la peli Aguanta Tiene novedo el perro Marita Se esta haciendo el perro Vue a la puerta Vue a la puerta el perro Voy a esconder a ver si puede Ya no se tira de uno con un golpe. Vayan a buscar el noeth, vayan a buscar el noeth, miren, aprochando que no me colgó, busquen el noeth, perros. Eh, no se anda, no se anda. La puerta de este lado ya está a toque. A ver, por aquí había un tótem. Ahí está safado. ¿No viene? No, no viene. No, está en mi puerta. Está a este lado. Ahora va hacia el centro. Vamos, vamos, vámonos de aquí. Ahorita fogata. Ya había un tótem, pero está apagado. ¿Estará campeándolo, supongo? A lo mejor le lo va a campear, sí. ¿Dónde está? ¿Va hacia la puerta del tractor amarillo? Sí, la mía, la mía está por acá. ¿Ya llegaron a la puerta ustedes? No, ya abrieron la de allá. Estaba buscando el tótem. Ah, este perro ya se sacó, ya abrió la puerta y se fue. Yo tengo la trampilla. Si ya están en puerta, váyanse. Es que la puerta que abrieron fue la de allá, ¿no? ¿De aquel lado? No sé si pueda llegar, perro. El problema es ese. Está aquí de este lado todavía, ¿eh? Es que la de acá, perro, no la hemos ni tocado. O sea, no va a dar tiempo. Si se decide venir, si se viene, me dice si me paso para allá. Va para allá, va para allá, va para allá. ¿Ya llegó acá? A ver, voy para allá. A ver si llego. ¿No es que el tótem está de este lado? Va a estar cerca de la puerta. Creo que viene de regreso. Sí, va de regreso. Me espero. Dale. Ya llegó aquí. Ve abriendo la puerta, ve abriendo la puerta. No, yo ya me vine para acá. Ah, ya. Sí, no voy a arriesgar a intentar abrir esa puerta, pero la neta, pero mira esta que ya está abierta. Sigue aquí. Ya, no corras, que estás dejando el rastro. Estás aquí. Sí. Está ahí en la puerta. ¿Habrá vista? Uy, nos va a ver, nos va a ver. Cerca nos vio. Se va para el centro, se va para el centro. La estrella aquí. Y vámonos. Corre, corre, corre. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Corre, perra, corre! Vámonos, justo a tiempo para que quien se muera. Esperamos aquí, así, hasta que esté a punto. Vámonos, 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 Gracias por ver el video